El mayor Recuerdo plazas del ayuntamiento Esperando ese momento A que saliera mi atarde Recuerdo gente escupiendo a la teo Entre insultos forcejeros Mañanitas de contrase Recuerdo el bastón mirando al pueblo Si señores esto es vuestro Ilusión la debilidad Ante notario Solo su año No es profesión Es vocacional Te dije que no me mordería La lengüita y ese día Ha llegado a seguir Me importa un carajo que te enfade Enfada hasta medio Cádiz Me importa un carajo a ti Véjale nada más No voy a hablarte Porque prontito estarás aquí Mentira Eres una gran mentira Sin proyectos y sin mirar Tirando por todo de poder y prepotencia Que tiene un carril para bicicleta Y un piojito en la caleta Viva tu mente de renta Como no hay nadie en tu altura Dice que vas a seguir Que todo el fe se lo está poniendo a juego A los nietos del gallego No lo ves maldita sea Lo siento No sabes cuánto lo siento Tú no eres ni queriendo Mi salvo sea Mi salvo sea No sabes illusion